1 y 10 minutos de la tarde, gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y precisamente el noticiero 90 minutos sigue de feria. Nuestra compañera Wendy Murillo nos trae todos los detalles del tercer día de una de las fiestas más importantes de Colombia. Esta transmisión se genera gracias a los servicios técnicos de nuestro canal regional Telepacífico. Wendy, buenas tardes, adelante. Es la 1 y 10, muchísimas gracias a Yvonne y en Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos aquí desde el desfile de joyas rodantes justamente con un auto de 1937. Por otro lado, quiero contarles que en su segundo día la Feria de Cali se vivió con color, alegría y danza en la Feria de las Tascas y también en la Fiesta de mi Pueblo. La Fiesta de mi Pueblo fue el segundo gran desfile que se vivió en la Feria de Cali. Se conoció toda la magia de los 42 municipios del Valle a través de carrozas y comparsas tradicionales en los que plasman los sabores, paisajes y culturas que representan varias tradiciones desde el llano hasta la sierra. En Cali se han asentado muchas de esas personas de los municipios los cuales se representan, las colonias como por ejemplo la colonia Chocuana que es la que representamos en estos momentos. En este recorrido se pudo presenciar los más de 1500 artistas que acompañaron las 35 comparsas con bailes, trajes, lemas y jergas típicos de cada región. Además de mostrar la flor y la fauna en sus grandes esculturas. Significado de compartir, de vivir en alegría, de cambiar otro ambiente por todo lo que está viviendo en la ciudad. Entonces esto es algo muy bonito para salir adelante y mostrarle a la gente que Cali es una berraquera, muy bacano. El evento que dio inicio sobre las 3 de la tarde en su primer lote de 5 mágicas carrozas divididas por zonas expresó la fertilidad de las sierras vallecaucanas, la riqueza de su cultura y las raíces y tradiciones de sus diferentes municipios. Se sigue viviendo también las tradicionales tascas que se han convertido desde hace más de una década en la oportunidad perfecta para las reuniones y el reencuentro con viejos amigos en Cali, mientras se disfruta de un buen plato de comida nacional o internacional. Ahora se espera que más personas las conozcan teniendo en cuenta que son 3 mil visitantes que llegan a la feria. Hay muchos eventos en la feria de Cali que la gente no se da cuenta porque solo está pensando en salsódromo, en Cali Viejo, en conciertos y hay muchos eventos gratuitos. Y lo que les digo, la feria es toda la ciudad, la feria no es en un sector, la feria es todo Cali. Es más, si pudiera, todo el valle. Este año, como en los anteriores, los visitantes hicieron un recorrido gastronómico por la cocina brasilera hasta la colombiana, acompañados de una bebida nacional o extranjera en las tres ubicaciones de las tascas en Cali.